LUNES 6 DE FEBRERO Hay celos y peleas entre ustedes. 1 Corintios 3.3 ¿Qué nos enseñan los ejemplos del discípulo Apolos y el apóstol Pablo? Los dos tenían un enorme conocimiento de las Escrituras y eran maestros muy conocidos e influyentes. Además, ambos habían ayudado a ser muchos discípulos, pero ninguno de ellos veía al otro como un rival. Hechos 18.24 De hecho, un tiempo después de que Apolos se fuera de Corinto, Pablo le insistió para que regresara. 1 Corintios 16.12 Apolos estaba usando sus habilidades de la mejor manera, para predicar las buenas noticias y fortalecer a sus hermanos. También podemos estar seguros de que Apolos era un hombre humilde. Por ejemplo, nada indica que se ofendiera cuando Áquila y Priscila le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Hechos 18.24-28 El apóstol Pablo estaba muy al tanto de la buena labor que estaba haciendo Apolos, pero no se sintió amenazado por él. En el consejo que le escribió a la congregación de Corinto, podemos ver que Pablo era humilde, modesto y razonable. 1 Corintios 3.4-6